Bueno ya vamos bajando con este grupo. Por acá, por acá. Por esta, por esta. A la derecha. A la derecha, a la derecha. Sí. A la derecha, a la derecha. A la derecha. Va to inhabited la derecha de noche. ¿Tiene más gente? A la derecha. a la izquierda para abajo para abajo